Yo soy Marco Bueno. Marco Bueno. Porque no se cansa de pelear, que peleo a muerte todos los balones. Y pienso dejar lo mejor de mí dentro de la cancha para el servicio del equipo. Y es algo que me motiva, el poder venir acá y hacer todo, todo lo que esté de mi lado para poder ganarme un lugar, trabajar al 100% y aprovechar todas las oportunidades que tengo. Sí, es un paso muy importante. La verdad que llego al mejor equipo de México, al más representativo y al que juega a concurso mexicano. Entonces es una gran ilusión, una gran alegría y mucha motivación de trabajar al 100%, dejar el alma y defender a muerte estos colores. Me encontré con muy buenas personas, con un gran grupo. Se ve desde el día que llegué me recibieron de la mejor manera y pienso que eso es algo importante, que ayuda al equipo. Y estoy muy feliz. Sí, claro. Ya me ha tocado estar con varios compañeros en selecciones y en otros equipos, como tú lo dices. Y es algo también que me da mucho gusto. Así como tú lo dices, el proceso de adaptación puede que sea más rápido y voy a trabajar al 100% para que sea lo más pronto posible. Me veo... siempre me gusta visualizarme en lo más alto y me veo a corto, mediano y largo plazo. Primeramente ganándome un lugar, acortando al equipo con goles, que es de lo que vive el delantero, dejando todo dentro de la cancha y también levantando el campeonato, que es algo que me daría mucho gusto.